Esta semana celebraremos nuestras fiestas patrias, el día que inició nuestra independencia, en esa búsqueda por alejarnos de quien marcaba una diferencia entre los que habitaban el territorio. Un buen pretexto para que hoy hablemos también de lo que pasó, quizá desapercibido por muchos de nosotros, el domingo 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Un buen tema para reflexionar durante esta semana en la que celebraremos que todos somos mexicanos. En México, la población indígena supera los 12 millones, de los cuales al menos 6 están formados por mujeres, el 75% de ellas concentradas principalmente en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Hidalgo y la Ciudad de México. En el país hay registrados 68 pueblos indígenas, quienes concentran la mayor población son los nahuas, mayas, mixtecos y zapotecos, pero también tenemos al Cetzal, Otomí, Sotzil, Totonaco, Triquis, Mijes, Huastecos, Purépechas, Mazaguas y Mazatecos, entre otros. Pueblos en donde las mujeres no solo le dan vida a su raza, sino que además guardan conocimientos ancestrales, preservan el lenguaje y le dan identidad a su cultura y recursos naturales. Aún así, datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas señalan que estas mujeres históricamente son quienes han sufrido más altas tasas de pobreza y limitaciones de derechos en salud y educación, con graves problemas de analfabetismo y desnutrición, poca participación en la vida política y mucha violencia en sus entornos. Y en pandemia, ¿qué decir de la educación? ¿Cuántos censos se levantarán para saber la decepción escolar de las niñas indígenas? ¿Se sabrá cuántas de ellas no tendrán derecho a regresar a las escuelas porque así lo marca la costumbre? ¿Se comprobó ya que realmente se acabaron los matrimonios con menores de edad? Una realidad que se junta donde las estatuas para ellas no son hechas por la convicción o por la convocatoria a sus pueblos, ni mucho menos a sus artistas. Son hechas por afamados creadores que, sin demeritar su trabajo y éxito, al final generan esa sensación de lejanía que se quiere combatir. En este país, donde los hombres tomamos decisiones sobre el aborto, legislamos por lo que creemos que es mejor para ellas y pintamos de rosa transportes e instalaciones para ver si así aprendemos de equidad. Mejor, empecemos por escuchar a los que queremos darles voz. De lo contrario, estaremos haciendo lo mismo que hicieron los mentados conquistadores, polarizando a una nación que no sería lo mismo sin los unos ni los otros. Cuando entendamos eso, estaremos más lejos del rencor y más cerca de la evolución que tanto presumimos queremos alcanzar.